De la pobreza yo me harté Le salí y me levanté Le salí y me levanté Ahorita llegando al jefe Chécate como la tranza Aquí con miedo nadie avanza La vida es dura pero con el tiempo pasa Todo cambio La moneda giro Ahorita andamos pegando al mio Encargado de oficina Yo te dirijo la tranza Lo que entra y lo que sale a su destino Aquí se manda En San Antonio te recibimos el jale Aquí andamos acoplados Y con madre todo sale El Chuy Martínez afirma ese mero soy Yo soy el mismo el que del pueblo salio Orgulloso de mi rancho Pollo vivía en castaños de Laredo Acá la estrella callando bien conectado Agradecido con el jefe tengo la linea directa Aquí andamos mi don Mario Ya sabe lo que se ofrezca No mas que se hable y a la orden estamos listos Somos de cuadro chico directa También convisco Mi mano derecha con que me polla en el business Ahí anda bien fibroso Es el flaco Ramirez Aquel chavalo de piedra salio a jalar No le juegues al pendejo que el fierro te va a accionar El Chuy Martínez Le salí y me levanté Y ahorita llegando al jefe Chécate como la tranza Aquí con miedo nadie avanza La vida es dura pero con el tiempo pasa Ya todo cambio la moneda giro Ahorita andamos pegando al mío Devotos a la flaca es la que nos cuida el camino Cualquier favor a mi santa se lo pido Con la mirada al frente por lo que pueda pasar Mi flaquita es la que nos cuida la espalda Lo miran hecho verga el Benavides con los cheques Va a los ferea y los convierte en sienes Se agarra el vuelo en huilama malona Nos miran en el fuerte en el volcán en el corona Lo pase de lavada pa' poner la mente loca Nos encula ese polvo lo combinamos con mota Y en los cochones que siempre las zumbamos Nomás se nos quedan viendo pues andamos bien plaqueados Aquí en luz verde pa' pegarle al hoje de hondos Por andar de ratones están entrados con nosotros No valen verga si eso sale para todos Se la dan de muy cabrones y ni le salen al toro Ahí tal Manuel pues es el levantador Se pone bien al tiro y se fleta pa' la misión También el loop que se avienta pa' checar Me extraña con este cuadro el jale va a pegar Y ahí quedo Pa'l flaco y pa'l John Martinez Ya huevo que andan pegando Y el machi la versión mas verde Si marca music no hay mas Solo de parte del flaco Pa' todos los que hacen hago el checkpoint Pa' Rolando Sendejas Pa' Rolando Sendejas Pa'l Julio Sendejas Pa'l Gabriel Pa'l José García Pa'l Jaime Sendejas Y que no falte a su hermano Raúl Ramírez Alias La Guayaba Y pa' toda la colonia Mundo Nuevo Y de parte de Chuy Martínez Pa'l Don Mario Pa'l Vos Pa'l Rubén Vargas Su levantador También fue el Miguel Benavides Pa' toda la colonia De China de Marzo De Castaño, Coahuila Y ahí quedo Pura Psychomanía La verga Y Jubermanía No hay mas Si marca music Au La versión verga La versión mamalona wey